¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me presentó a mí y yo vengo a presentar a Andrés Bueno, hola, bienvenidos a este evento Soy Kevin Fernández Al parecer, Diego Espotorno canceló a última hora Y me dijeron que venga a hacer acá esto Así que soy Diego Espotorno Viva la weed Y tripea, brother, que los canales son el enemigo Bueno, en verdad En verdad, no, esto es en serio Hay gente que sí me ha confundido con Diego Espotorno Gente con serios problemas de miopía al parecer Puede ser, no sé No es que sea el doble de Diego Espotorno Quizás el doble de Ancho Pero no lo veo así como ¡Wow! ¿Por qué me confunden con él? Bueno, pidieron que venga a presentar esto Como ya dije hace un rato Al parecer no soy el único Que no tiene vida social activa los viernes Gracias por venir Un aplauso para ustedes No salgo mucho Por eso estoy aquí Y cuando salgo Las veces que he salido He ido a estas discotecas En donde resulta que hay este animador o presentador Que yo le digo El animador Google Maps Que es el que se dedica a preguntar ¿Dónde está la mesa más animada? Y es como ¿Para qué quieres saber eso, loco? O sea ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a irte a sentar allá Porque estás aburrido? Y buscar la mesa más animada No entiendo Y hay otra pregunta que hacen Y a ver si ustedes me ayudan Los que están aquí Cuando dicen ¿Dónde están las mujeres? Y las mujeres Y las mujeres Otra vez Tal vez regreso a la pregunta anterior ¿Dónde está la gente más animada? ¡Aquí! Allá Allá Porque allá está el bar, obviamente Por lo visto Nadie de ustedes ha comprado en el bar Pueden aprovechar Bueno, vamos a la pregunta Que he deseado ¿Dónde están las mujeres? Ahí está Y después de eso ¿Qué preguntan? ¿Dónde están los hombres? ¿Y los hombres? Y es como Loco ¿Para qué preguntas eso? O sea Al menos que te vayas a parar A decir Ve, brother Ve, vi dos manes solas allá Anda Haz lo tuyo No tiene sentido Para que preguntan eso Tengo preparados Para ustedes Tengo preparados Algunos chistes Acerca de las enmiendas Pero Andrés me pidió Que lea algo primero Entonces Sí Sí, porque el show Está siendo grabado Así que Entonces voy a leer Lo que escribió Andrés Para mí Supongo que es para Tengo que leerlo Como voz de presentador No hagas chistes De política Ah Bueno Entonces El chiste de las enmiendas Ah Por favor No tires basura Después Después nos cobran A limpiar mierda Y lo que sigue Es Di cualquier cosa Que yo conozco A mi audiencia Se ríen De cualquier pendejada Es verdad Por lo visto Es verdad Tiene razón Andrés Conoce a su Audiencia Quizás Quizás menos tú Eres nueva Lo asumo Porque No te has reído Con esta cosa Lo siguiente es Mejor démosle La bienvenida A los Aniversaristas Un aplauso La gente animada Que ya está aquí Por favor Un aplauso ¿Dónde está Andrés? ¿Y dónde está Daniela? Ahí Ahí están ¿Vieron? Sí sirve preguntar Gracias Yo fui Kevin Fernández Gracias Kevin Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.